Aclarar, no estamos diciendo que sea una pieza artística importantísima, no estamos diciendo que sea una obra de arte, pero me parece interesante lo que se hace en esta época de la posmodernidad con los íconos, porque aquí lo importantísimo que hay que entender es que por un lado va la historia del zapatismo y del general Zapata y la historia en general, y por otro lado va la historia de la imagen, y este tipo de transgresiones de la imagen se han realizado incluso con la Monalisa, cuántas Monalisas no vemos con bigote o con textos encima o vestidas de otra forma, es una cosa que se hace con la imagen y eso es lo que pasó con la figura montada en Bellas Artes y el jurador tenía la obligación de analizar qué se había hecho con las imágenes zapatistas a lo largo de 100 años. ¿Cómo usted lo está diciendo? No es que él hubiera tenido la intención de faltarle el respeto al general Zapata. Hemos andado en el recorrido por los salones donde se han ubicado las fotografías y los murales y vemos que el general Emiliano Zapata todavía no se le olvida a la gente, sigue en su mente, en su corazón de los morelenses, apreciando todas las piezas y cuadros y murales que las personas que son fans del general, que no lo olvidan, como la inspiración que tuvo uno de los grandes pintores como Diego Rivera, que se inspiró más en el general Emiliano Zapata. ¿Qué más nos puede contar de esta exposición? El general Zapata es el héroe mexicano más representado de toda la historia de los héroes, de toda la historia de los héroes en imagen. Bueno, varias consideraciones habría que tomar en cuenta. Número uno, que era un personaje, una persona bastante apuesta, que además era un experto en el uso de su propia imagen. Él se tomaba fotografías en talleres de fotógrafos profesionales y incluso le decían qué llevar, qué portar, cómo posar. Entonces, además, él se sabe que no le gustaba estar desaliñado, que él era muy cuidadoso, muy pulcro con su imagen, se vestía de charro y sabía de las artes de la charrería, sabía lazar, poner banderillas, picar, etc. Entonces, esto es muy importante y esto da pie. Por ejemplo, en 1937, que surge el taller de la gráfica popular, a que ya podamos considerar a Zapata como un ícono. Empieza en el 37, el taller de la gráfica popular, fundado por Leopoldo Méndez, Pablo O'Higgins y Luis Arenal. Empiezan a producir una serie de imágenes en gráfica para que la gente lo conozca y se difunda ampliamente. Y, pues, Zapata, en esta época, como le digo, ya a partir de la pintura, de la escultura, de la cultura, de la imagen, de la reproducción en un montón de objetos, es conocido internacionalmente. Pero uno de los pintores que más énfasis puso en el levantamiento zapatista y viéndolo siempre de manera muy positiva fue precisamente Diego Rivera, que es el pintor que más lo representa. En el levantamiento zapatista, maestra, pues, podemos ver que todos los hombres que estaban con nuestro generalísimo Emiliano Zapata Salazar, al último, todos lo traicionaron. Otilio Montaño, todos los que estaban cerca de él, lo empezaron a traicionar y se sintió muy solo. Y, pues, con la muerte del general Emiliano Zapata, la tierra no se entregó. Podemos ver todavía que la tierra está en manos de empresas que se dedican a hacer casas, 300, 400, 500 casas en todo el estado nos han invadido. Entonces, esperamos una nueva revolución que tal vez ya no la volveremos a hacer. Y lo que me ha impactado más, he leído el libro del Che Guevara y veo que Castro Ruz lo quería para que se quedara en Cuba, pero él decidió seguir la guerrilla ayudando a los bolivianos y, pues, lo emboscaron en la sierra, en la selva y así terminó el Che Guevara, así como terminó también nuestro generalísimo Emiliano Zapata Salazar. ¿Algo que quiera agregar, maestra, para el canal del Siempre de Morelos? Pues, que venga la gente a ver la exposición Emiliano, que además le pusimos así y está gráficamente representado de una manera que yo creo que la gente tiene que leer desde el nombre de la exposición. Se llama Emiliano, pero con la E de otro color, E-Miliano, porque también estamos representando a Miliano, que así le decía a la gente que lo conocía, a la gente que andaba con él, de cariño y ese es... Miliano. Miliano, así, así se llama la exposición, Jardín Borda, todos los días a partir de las 10 de la mañana, hasta las 5 y media de la tarde, va a estar hasta mediados de abril la exposición aquí, 30 pesos la entrada, pero 15 pesos con credencial de estudiante o de adulto mayor y los domingos es gratis. Entonces, es una exposición que tiene para todos los gustos, como usted ya lo vio, tiene la parte histórica, la parte documental, hay 300 libros que abordan el zapatismo y no son todos los que existen. También tenemos una colección de tarjetas postales zapatistas. Pues muy interesante la colección de objetos estos de la vida cotidiana, reproducciones de los murales de Diego Rivera y una pieza comisionada al artista Rolando de la Rosa que hace una interpretación muy interesante de la muerte del general. Ah, y por supuesto, la ropa que llevaba puesta el día de su muerte, de su asesinato. De su asesinato. De su asesinato. De su asesinato. Gracias. Para el simple de Morelos. Hasta luego. Gracias.